Este sería lo único en México ¿Ese que material es maestro? Esa Es una Se le llama Easy Cobb ¿Pero ahí suele? Es como Va directo al metal Oh ya Sirve como primer, sirve como pintura Si pues como Como primer Si porque va directo al metal Para que no se oxide Ya se acabó este ¿Ya? Bueno amigos, ahorita ¿cómo están? Vamos a echarle primer Al mustang Vamos a echar primer a todo el color panel Y después le vamos a tirar Una Una manita también de los ojos Los puntitos de soltó el maestro Pero lado No, lado afuera Lo tazamos Pero para que no Tienes que obres para allá Y ahí viene ya El maestro con el primer ¿Ya maestra? Ya Ya Te voy a echar Te voy a echar Este primer va para el Si Acuérdate que cuando acabes de echarle ya Hay que destapar aquí Para echarle aquí Nada más A donde lleva este Metal Me llama así Mira Cuando quites esto No quites aquí Nada más cortas aquí Para que se vea el tapete Pero no se vea Todo lo demás No se vea Teneo Vamos Teneo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.